Muy buena gente, bienvenidos a Gasca, bienvenidos a otro capítulo más y como veis ya ha llegado el invierno, estamos en invierno y bueno lo dejemos en que estamos construyendo el taller, debemos terminar este taller ya, lo vamos a intentar terminar ya para poder empezar a hacer ropas y abricarnos un poco porque estamos aquí peladitos de frío y hemos hecho esta pequeña muralla aquí, hemos hecho una murallita aquí preparada, lo que va a ser más o menos la base, he estado picando todo esto fuera de cámara para no... alargarlo mucho, cosas que bueno, que ya hemos visto, vamos a coger las semillas estas y nada gente, vamos a comenzar, vamos a empezar primero antes que nada, vamos a hacer unas flechas que en principio había alguien que necesitaba flechas, necesitaba palos, vamos a coger palos para que a nuestros cazadores no les falte munición para la caza porque si no, si que estamos bastante perdidos ahora que la comida escasea, también vamos un poquito bajo de leña, necesitamos leña a toda costa, vamos a fabricar 6, vale las dejamos aquí para cuando venga el mismo se aprovisione, vale esto por un lado, tema de leña de picado, vamos a apagar ahora, porque en principio ahora el fuego, bueno vamos a ver un poquito de agua, estamos un poco sedientos, también vamos a llamar a alguien para reclutar para el tema de la comida, se dedica a hacer comida porque estoy perdiendo muchísimo tiempo en cocinar y yo debería estar haciendo otras cosas por ahí fuera, vamos a ver quien nos sale, poderoso al golpear fuerte, para golpear fuerte hay que comer bien, soy más fuerte, es habitual cuando suelo comer más de lo normal, vale, camina antes de las nieves, aguanta bastante, salvaje, pues una habilidad de caza innatas y un gran apetito, y neta ha sido mucho mi viaje bastos en llanura, pues creo que voy a coger a esta amiga de momento, vale, esta se va a encargar de cocinar, no va a haber otra, aquí va a ser su casa, a ver que está pasando aquí, está nublado, vale, está nublado, vamos a picar unos cuantos tocones para no quedarnos sin leña, mira esto lo vamos a coger, ahí está huevos, tres huevos, más huevos por aquí, esto es comida, no viene bien, vale, vamos a picar este tocon también, para la leña, ya lo recogerán nuestros, nuestro leñador, y así ya vamos, vamos avanzando para más árboles, el tema de la comida también nos está escaseando bastante, tenemos problema de comida, es un problema bastante gordo, tenemos que sobrevivir, la idea es sobrevivir al invierno, como sea, a toda la consta, tenemos que pasar este invierno, que va a ser duro, vamos a tener de todo, entonces, leña que nos falte, leña que nos falte aquí, vamos a depositarlas aquí toda la leña, vale, no sé si apagar el fuego, no sé si apagar el fuego de momento, voy a apagar el fuego, voy a intentar conservar el fuego para la noche, que es cuando más, bueno, estamos a menos de 9 grados, gente, hace frío, yo creo que lo vamos a dejar encendido, vamos a dejar encendido el fuego todo, todo el invierno, y tener un control absoluto en el tema del fuego, vale, vamos a empezar a construir, mientras estamos aquí, la granja, esta, hay la granja, el taller, perdón, vamos a, necesitas palos, cuatro troncos, vamos a meterle cuatro troncos aquí, que ya entré bastante, vamos a meterle todo lo necesario, tenemos piedras, suficientes, vale, no apunta bien, aquí, pues eso gente, tenemos que aguantar al duro invierno, aquí el invierno es, se paga caro, y debemos estar muy atentos, a todo, al frío, a la hoguera, a la comida, a todo, de momento, comida ya, ya empezamos a escasear, bueno, hay comida ahí, de momento, de momento hay un trozo ahí de comida, para quien lo quiera cocer, bueno, pero vamos a ir al día, prácticamente, vamos a ir estando, vamos a estar al día, prácticamente, no vamos a poder hacer otra cosa, nada más que subsistir a este invierno, así, de grosso modo, vale, me he equivocado de tecla, vamos aquí, ahora sí, otro tronco más, tenemos otro tronquito más, vale, dejamos aquí, ya esto, los troncos arreglados, vale, ahora necesitamos palos, vamos a coger todos los palos que podamos, cogemos todos los palos que hacemos aquí, y vamos a coger un tronco, y lo metemos todo de golpe, vale, y hombre, lo suyo sería hacer algo de ropa para nuestros cazadores, nosotros podemos aguantar, prácticamente, bajando a la hoguera, y controlada, pero ellos, es esencial, cuidarlos, y que, y que nos traigan los suministros, para, para poder subsistir, vale, nos falta un palo, corteza, corteza, nos ha pillado bastante, vamos a coger toda la que podamos, vale, corteza, va muy mal, también, palos, vamos a coger uno, que es lo que nos hace falta, se están calentando, veis, es súper importante tener esa hoguera activa, vale, corteza, nos faltan las pocas más, no sé si nos va a llegar, si, nos llega, nos llega, nos llega, nos llega, nos llega piedras, también nos hace falta, vamos a coger un perolón, un perolón de estos, uff, a ver si, seis, seis y piedras, piedras, vale, nos quedan cuatro, cuatro rocas, que vamos a tener que coger rápidamente, si no, vamos a tener que ir a picarla nosotros, pero yo creo que, este, este hombre de aquí, ha tenido suficiente para traernos rocas, no, vale, hay otra, de momento, estupendo, vale, y la última, no, dos más, dos más, nos queda, vale, sí que llega, sí que llega, hay dos más, vale, sí que nos llega, una más, eh, cuidado con el frío, que no estamos, no está entrando un poquito de frío ahora, vale, lo dejamos ya, esto, listo, vamos a construirlo, vale, ahí está, ¿no da tiempo? no, vale, vamos a, vamos a calentarnos un poco, no nos vamos a quedar aquí, mejor dicho, yo ya que me caliento, prefiero dormir, entonces aprovecho, me caliento a la vez, y a la vez recargo un poco de vida, y tenemos que construir también la enfermería, tenemos que hacer muchas cosas todavía, tenemos que plantar lino, que creo que es una de las más importantes, necesitamos un pescador, que lo tenemos sin comida, el tema de la pesca, ya han comido, me gusta dormir aquí, no me gusta dormir aquí, no me gusta dormir aquí, no estoy protegido, ya necesitamos a alguien que vigile a nuestros aldeanos también, vale, vamos a terminar esto ya, no podemos perder mucho tiempo, el invierno tenemos que aprovecharlo al máximo, vamos a acabar de construir esto, y así podemos hacer algo, como construir algo de ropa, vale, ahí está, vamos a ver las nuevas posibilidades, bueno, ahí tenemos hachas, vale, podemos hacer este hacha, pero nos pide cabeza de hacha de hierro, cabeza de hacha de hierro, esto que es, gran hacha de hierro, martillo, cuchilla, cuchilla, cuchilla de talla de hierro, hacha, pico, vale, pero no podemos, no podemos hacerlo, necesitamos hacer la cabeza de hierro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, el recolector, el recolector, podemos dejar algo, no hay nada en el recolector, y aquí, vamos a dejar los huevos, vale, por lo menos pueden alimentarse, otra cosa, vamos a mirar, a ver, aquí, no, en el taller, el taller fabrica materiales, herramientas, ropa, armaduras y armas, ya, pero yo no he visto, yo no he visto, no, a ver, ¿dónde vas, amigo?, yo no he visto para hacer ropa, para hacer ropa, no puedo hacer ropa, ah, sí, aquí abajo, gente, vale, ¿qué hace falta?, va esto, hilo de lino, y el de cuero, y el de cuero, hostias, tenemos lino, cuerda, lino no tenemos, vale, ¿quién hace el lino?, el lino, un telar, debería hacer el lino, ocho fibras, el lino, el lino, ¿cómo lo podríamos hacer el lino?, vale, esto sí que tenemos retales, pero nos hace falta hilo, hilo, hilo de lino, cuidado con la madera, que no estamos quedando sin madera, vamos a coger una boca, vamos a meterle aquí, que no pasen fríos esta gente, hey, la corteza no loco, vale, entonces, vamos a ver, taller, la granja, la cocina de campaña, deberíamos hacerla, el productor de carbón, esto sería importante, aguantaría mucho más el fuego, vamos a hacer el productor de carbón, vale, esto lo podemos hacer, pues no lo sé, lo vamos a poner aquí, a ver si la entrada está para el otro lado, vamos a hacer la vuelta a esto, no nos deja, no nos deja, aquí sí que nos deja, vamos a hacerlo aquí, vale, vamos a llenar el terreno, estamos ya quedándonos sin comida, al igual tengo que comerme algunos huevos, vale, allalando todo el terreno, voy a construir esto, y aquí puedes, supongo que quemaremos madera, para, para poder hacer carbón, el carbón sí que, es mucho más eficiente, aguanta mucho más la hoguera, y es lo que necesitamos ahora, aguantar la hoguera, al máximo, vamos a ver un poco de agua, ahí está, agua sí que no nos falta, pero comida, ahí vamos, vale, quedan 42 segundos, para que venga nuestro siguiente personaje, nos asignaremos a la cocina, que vaya, a la hoguera, que vaya haciendo, bueno, echando fuego, manteniendo la hoguera, y, y nada, aguantar el, el duro invierno, gente, es lo que, es lo único que, que debemos hacer, sobrevivir solo, al invierno, vale, que tenemos aquí, venga, troncos y cuatro piedras, claro, no tenemos ahora, Pedrolo, no, sí que no tenemos nada, vamos a calentar otro poco más, voy a coger unos huevillos de estos, a ver si, yo que sé, tenemos setas, podemos calentar las setas estas, vale, ya ha llegado, el nuevo, el nuevo personaje, te voy a asignar aquí, bueno, espérate que me haga esto, que si no se me va a quemar, por siempre, no tengo ganas, de que se me queme esto, necesito comer algo, bueno, aquí no puede que, coño, aquí no, aquí, espera un momento, espera un momento, esto ya está, espérate que me lo coma, que tengo, vale, voy a comerme esto, vale, asignar, aquí no podemos asignar, tenemos que hacer la cocina, tenemos que hacer la cocina, la cocina deberíamos hacerla, cerquita del juego, pero no tenemos sitio, no tenemos sitio, para hacer, así, aquí cocina, vale, asador, vale, 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 gestionado de trabajadores, vale, así, asignamos a este, le asignamos un hogar, ya tienes hogar, encárgate de cocinar un poco, dentro de lo que hay, no habrá mucho, pero, pero, es lo que hay ahora, gente, y si eso, tendremos que hacer una salida, pero fijaros, que el mismo frío, menos siete grados, vamos a cortar algo, de algún, mira, aquí tenemos huevos, unos huevos, y ponerlos ahí, para que esta gente, por lo menos, plumas, vale, más huevos, por aquí, yo que sé, por lo menos, la gente puede alimentarse, ¿no? Restos de, de piedra, yo creo que con estos trabajadores, de momento, ey, esto no habíamos visto, tío, vale, yo creo que de momento, con estos trabajadores, va a ser más que suficiente, esto se lo pica, ¿me saldrá una piedra, de Jotu? No creo, no creo, con el frío, la energía, es que no, tarda un montonazo, o sea, que farmear, va a ser prácticamente imposible, va a ser prácticamente imposible, y necesitamos, hostia, que malo vamos a pasar, el invierno, tío, muy mal, necesitamos ropas, necesitamos algo ya, pero claro, vamos a terminar, de hacer el, el calor del carbón, vamos a bajar unos troncos, vamos a llevarnos los para allí ya, y palos, que también palos hacía falta, todos los palos que podamos, un tronquito, nos faltan dos palos, piedras, también nos hacen falta, a ver si se hace ya de día, se hace ya de día, vamos a dejar los huevos estos aquí, por lo menos que la gente, lo vaya, lo vaya consumiendo, carne, entiendo que carne, no habrá, no habrá hasta ello nada, no ha traído, no hay nada, hay pieles, hay pieles, puedo depositar las pieles aquí, pero aquí no las quiero depositar, las quiero depositar, es en otro cajón, y aquí sí voy a depositar las pieles estas, algunas plumas, huesos, y poco más, y poco más, voy a llevarme un tronco hacia allá, hacia la otra zona, nos quedamos sin comida gente, necesitamos comida, voy a tener que salir a por, a por comida, por fin, un respiro, ya, pues no respiren mucho, porque esto es una cosa bastante jodida, así que, ya veremos a ver, de que nos vamos a alimentar, pescado, yo creo, yo creo que el que está ahora mismo, en la carpintería, en la carpintería, debería de, en la carpintería, digo, en la, en el, en el aserradero, no sé si ponerla a pescar, a pescar, un cazador, cazador, como más de flechas, cogió tus flechas y todo, ¿no? a ver, está bastante bien, estoy empezando a tener sed, pero, aquí el amigo, tiene una cancín clora, tiene comida, tiene carne, y tú, ¿cómo estás? ¿cómo estás? no, 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 levántate, a ver, ¿qué te pasa? a ver, ¿qué le pasa aquí, al amigo? no, le falta una herramienta, Añade una tarea de cocina Vale Pues Tareas Vamos a ver Añadir tarea Pues esto Crear cuanto Pues Todo lo que se pueda Que más podemos Ah solo Solo añades una tarea Vale pues esto Lo que nos van a traer Carne no nos van a traer nada más Vale Espérate que no le he dado No le he dado a crear Añadir tarea Carne Vamos a darle tantas Como sea posible Crear Vale Añadir tarea Le podemos añadir otra más Vale pues setas Crear Setas no hay muchas Pero bueno Si vamos cogiendo setas Vamos a añadir otra Setas de estas Crear Pero una no Un montón Debería dejar siempre Que estuviera Siempre Guardar Añadir tarea Que más De estas también A ver si O lo que se hay por ahí Ahí está crear Añadir tarea Que más Que más Carne roja De fuego Está Eh Como A ver Vamos a ver Un momento Que pasa a este Que te pasa Necesito carne Pescado Cruda Seta Necesita de todo No tiene Claro Evidentemente No tiene No tiene Nada Vamos a mantenerle El fuego Caliente Esa es la que más Caliente Va a estar Eso sí Vamos a meterle Otro tronco Otro tronco A ver si el cazador Le trae carne Y puede Y puede Puede cocinar Algo Está en combate ¿Estás en combate? ¿Con quién has estado En combate? ¿Con quién? A ver ¿Qué te pasa? Eh Fuego Me ha atacado De camino Al trabajo Me está empezando A dar hambre ¿Cómo tienes el tema? No tienes comida Vale Tenemos que empezar A buscar algo De comida Vamos a ver Si Esos huevos Que hay por ahí O setas Va a estar Bastante complicado ¿Cómo se resbala? ¿Cómo se resbala El amigo? Creo que Lo único Vamos a encontrar Vas a ser nido De pájaro Y eso es lo que Luego lo vamos a ver Alimentando Pero bueno Por lo menos Vale Vamos a coger Vamos a cogerlo Nos alimentamos A base de huevos Aquí no ha habido Ningún huevo Malo No podemos Alejarnos mucho Vale Bien hidratado Acá hay otro nido A ver si hay suerte Vale Tenemos unos huevos Vamos a comérnoslo A ver Por lo menos Eso que nos da Algo de hambre Y para esta gente También se nos vamos a poner La gente necesita comer Esta va a ser nuestra supervivencia Gente Esto va a ser nuestra supervivencia Y poner bandera Ya que estamos por aquí Aprovechamos para Para poner banderas Otra cosa Y pendiente del frío Pendiente del frío Aquí que tenemos A ver Tenemos una bandera De recolección de alimentos De caza Y de madera Pero de piedra Aquí no tenemos Vale Estaría bien poner una bandera De piedra Aquí Vale Podemos Recolectar esto Y le metemos aquí A ver Y aquí también hay otro Ahí está Y arreglado Vale Esparcir toda esa bandera Por todos los sitios Siempre hay que vigilar Los sitios Que no haya enemigos Si no Estamos ahí Un poco arreglados Vale Tenemos remolacha Pues Esta remolacha Para sacar Vamos a ir cogiendo comida Y todo lo que podamos Pues eso Eso lo damos a esta gente Vamos a hacer nidos Yo creo que podemos Aguantar perfectamente Pero Hay que buscar el fuego Vale A ver Este Está abierto Vamos a hacer las ramas Ramas Vale Aquí había algo Aquí no había nada Ya no gasten la energía Aquí para los combates Vamos a tener que pelear Muy cerca De De casa Remolacha Pues bueno Es lo que va a haber Vamos a tener que ir cogiendo Nidos Huevos Y remolacha Se lo daremos manualmente A nuestros A nuestros Combatientes Bueno Pluma solo De momento Aquí hay más Oigo unos pasos Los animales Hay aquí Esto no nos ha dado huevos Vale Aquí hay algo No Aquí sí Remolacha Vamos aquí Remolacha Vale Piedra otra Un nido Un nido que diga Va Dame un huevo Hombre Lástima Lástima Vale Vamos a ir tirando ya para casa Remolacha Vamos a ir a tirarnos A calentarnos para casa Con sumo cuidado Otro nido Dame huevo Dame huevo Ahora sí Vale Vámonos Vámonos El frío mata Aquí el frío mata Gente Ese nido ya me lo dejo No me arriesgo A pararme Y que llegue justo Vale Toda la valla Que estamos haciendo Aquí también Oye Nos podemos llevar Un tronco No da para llegar A un tronco Yo creo que sí Que nos lo lleva Nos lo lleva Para llevar Un tronco Partirlo Y leña Para el fuego No me digas Que el fuego Está apagado No me digas Que el fuego Se ha apagado Hostias Pues no me mola eso Ah no Está lleno Vale Vamos a tirar esto Lo vamos a partir Todo lo que sea Por tezo Esto lo vamos a coger Que leches Vamos a coger Todo La leña Y todo Mira aquí tengo La leña Vamos a ver Leña Más leña Que no Para el fuego Que está vivo Todo el invierno Todo el invierno Ahí está Vale Tú como te encuentras Amiga Necesito carne Vale Pescado Vale Aquí puedo dejar algo No puedo dejar nada Depositar Depositar Voy a depositar Los huevos Estos aquí Creo que puedo hacer Creo que puedo hacer algo No Ahí está La remolacha Vale Pues sabiendo que remolacha Podemos dedicarnos a recoger remolacha Alimentarnos de remolacha Y de mejillones Si hay por ahí Estar un vistacico Amigo Que se quema Que se quema Mira ya se la han cogido Se la han servido ya directamente No me habéis dejado nada No me habéis dejado nada Venga Te lo voy a poner aquí Para esta gente Pero no Oye Vale Piedras Han traído algo Vamos a irnos las piedras Hacia la carbonera Esta Aquí A ver si dejamos Madre mía Que frío El fuego Ya no te calienta Lo sé Lo sé Vamos a por más tronco Más piedra Lo sé Y esta Y cazar Veo que Que está costando un poco Queda uno Una piedra Vamos a tener que esparcir Las banderas Por todos los lados Venga Otra piedra Mira Esto va a estar Un tronco Vamos a bajar un tronco A malas Empezaríamos a cortar Troncos Ya que La energía Aquí Nos va Nos está Pasando factura Nos podemos poner Aquí a trabajar Durante el invierno Intentar hacer casas Mejorar todo Equipo Intentar pasar El invierno Ya digo Hay que sobrevivir Al invierno Y aguantar Problemas De Asentamiento Vamos a ver A ver que problemas Tenemos Donde tus aldeanos Estás sufriendo Me estoy muriendo de frío No me siento De frío Calientate Tío 49 Este equilibrado Esta ansiedad Laboral Ansiedad laboral Vale Vamos a bajar En las horas En el envierno Vamos a bajarle Las horas A esta gente Vamos a calentar Vamos a bajarle Las horas Porque creo que Creo que la cosa Está Vale En el que tenemos El asentamiento Tenemos carne ¿Por qué no vienes A cocinarla? Y ahora Cuando venga el otro Eso lo arreglamos También Vale ¿Cómo estamos de leña? Bueno Tenemos leña al fuego No hay problema Vale Vamos a seguir Metiendo Cablones Ahí Hay comida Aquí ya hecha Bien Para que no falte La comida Troncos Queda uno Y una piedra Y ya tendremos La carbonera Vale Si la tenemos Gente Tenemos la carbonera Perfecto Última piedra Última piedra Y vamos a tener Que poner Vamos a tener Que poner Más banderitas De la recolección De el recolector De picapedrero Oye Pues yo Me parece Que si nos importa Me voy a coger esto Y me lo voy a Me lo voy a comer Con vuestro Permiso Esto por un lado Hay carne Por ahí He visto que había carne A ver si la ha traído Vale Hay seis Lo que no entiendo ¿Por qué no la ¿Por qué no la ha traído? La ha cocinado No entiendo No entiendo Voy a dársela Voy a dársela A ver Voy a dársela La vas a cocinar Vale No la vas a cocinar No Espérate No te vayas Anda Dame la que ya la cocino yo Ya la cocino yo Voy a meter unos tablones más Nos quedan doce Hay tablones de sobra Vale Con fin un respiro A ver amigo ¿Cómo estás tú? Cargar Ahí está Arreglado Así Vale a descansar Le voy a dar menos trabajo A esta gente Vamos a poner esta carne Vale a comer Voy a comer yo algo Más que nada Vale Se lo dejo a esta gente Ahí está Y a esta también se la voy a dejar A esta gente De cocinada Mi lugar de trabajo No me transmite seguridad Ya Ya tío Pero es que Ahora Es lo que hay Ahora es lo que hay Vale Vamos a colocar El último tronco A la carbonera Y nos liamos Con Nos liamos Con otra cosa Con otro Con otro Taller Venga Pon esto aquí Vale Construcción Nivel 15 Perfecto De puta madre No sé gente Como estáis viendo Yo creo que vamos Aguantando ¿No? Vale Suministrar Desmantelar Fijar Vale Todavía queda más Vale Vamos a intentar Hacer más Más cuerda No tenemos Perfecto Pero creo que tenemos Eso es Tenemos Algo de corteza No mucho Palos Resina No Palos Palos Con los que podamos Ya tenemos Algo Construido Vale Nos queda cuerda Las cuerdas Vamos a coger La corteza Que creo que Ha traído El amigo Creo que algo Ha traído Sí Algo ha traído Cinco Muy poco Paja Tenemos algo De paja Sí Vamos a coger La tora Que podamos Venga Vamos a convertirlo Todo esto 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 Y vamos a coger La paja Que haya por aquí Siete Pues mira Nos viene bien Nos viene bien Ahí está Y Y Y Aquí Y aquí Vale Vamos a ver si podemos hacer Cuerdas Diez Bien Fantástico Y nos sobra Vale Pues esto es lo que hay Por el momento Esa montaña Que hay Una montañica Vale Y yo creo que con esto Ya completamos La Construcción Pero me siento Más fuerte Vale Vale Ahora sí Ya lo tenemos Gestionar trabajadores Depositar carbón Esto como funciona La pira La pira Que activar No hay suficiente combustible Para la pira Que tenemos Que Abrir depósito A ver Abrir depósito Vale Entiendo que hay que meter Madera Lo que sea Para hacer aquí De todo un poco Vamos a probar Con los palos Que es lo que más tenemos A ver si Si palo Incluso Vamos a probar Con tronco A ver si un tronco Pues Pues yo que sé Nos deja Nos deja depositarlo Activa Vamos a abrir Esto Pues ni con palos Ni con palos Ni con nada Entiendo que es con leña Vamos a probar Si es con leña Así con leña podemos Digo yo A ver leña A ver que Esta que Vale Lo tenemos lleno Vale No pasa nada Vamos a dejar esto aquí Aquí Que no será falta Vale Y ahora si Vamos a coger la leña A ver si con la leña Si funciona Vamos a ver agua Joder hay que parar Para ver agua Ah que no tengo Vale Pues recargamos Ahora seguimos llenando Hostia que El agua Se puede congelar O que Oye Hostia Que me estoy llenando Me estoy llenando Me estoy llenando Vale Pues nada Yo creo que con la leña Funcionaría esto Creo yo Hostia A cuanto estamos A menos 13 grados Gente Aprieta Aprieta El invierno Está apretando Te falta hidratación Que hablas Si tengo Hidratación de sobra Mira Me he hidratado bien Ya Pero estamos Muertos de frío Estamos congelados Combustible No puede faltar Hay comida Vale Vamos a probarlo De la leña A ver Solo para probarlo Leña Vale Es leña Lo que hay que meter aquí Hay que meter aquí Leña A maldad A ver Vamos a coger Esta leña aquí Aquí Ya no hay más Vale No sé cuánto Cuánta leña La falta Buah 40 Uff Aquí Poca broma Poca broma La cantidad De De leña Que hace falta aquí No podemos meter Un tronco Digo yo Y esto no puede parar Pero bueno Yo creo que cuando tengamos Ahí el carbón Yo creo que eso Eso va a ir de puta madre Vale Que podemos construir ahora Que podemos construir ahora A ver Tenemos la granja La cocina de campaña La cocina de campaña La cocina de campaña Pero Ostias Ojito pedrín Que la cocina de campaña Como no la pongamos Por aquí Aquí Cerquita Ahí está Ahí está Es que nos estamos quedando Sin espacio Pero claro Tenemos que hacerlo ahora Lo más reducido Y ya iremos ampliándolo Sobre la marcha Ahora ya tengamos esto Una línea de producción Estable Pues hasta ahora Tenemos que hacerlo Todos nosotros Vale Pues nada Metemos todo lo que podamos Aquí Puerdas Tal El tronco Vale Vamos a calentarnos Y vamos a tener que ir a por mucha A por mucha más leña Y a hacer otra casica Yo creo que voy a hacer otra casa A ver si me cabe No sé si me va a caber Un refugio A ver dónde lo podemos meter Refugio Este refugio Si que ya Este refugio Ya tenemos problemas Lo que podemos hacer Como no nos hace falta Ahora Como no nos hace falta Ahora Lo que es la cabaña La cabaña del leñador Ni de coña Iba a decir esta La de De colector Pero claro Y la de leñador Podríamos hacerla Más atrás Más atrás Y hacernos aquí Una para nosotros No lo sé No lo sé Vamos a ir llevando Madera Vamos a ir llevando Madera Para allá Para aquí 6 troncos Palos Cuerda Y pedrolos Pedrolos Tenemos Piedad de la grande Una Tenemos una Una La energía Como veis Ya veis Como va La energía La energía Va fatal Fatal de los fatales Bueno Aguantando Gente Aguantando Lo que hay No hay más Hay que sobrevivir Al invierno Hay que aguantar Tenemos que Que darlo todo Ya no tenemos Ya no tenemos Tronco De los normales Vamos a necesitar Ya Ya mismo Ir a buscar Esos troncos O Ponerme la bandera Lo que tarda En recargar La energía Gente Esto va a ser Un infierno Esto va a ser Un mismísimo Infierno Vamos a coger Palos A mi me da igual Yo soy capaz De talar Los troncos Aquí Va que chuta Por un tal De aguantar Una piedra Una cuerda Y dos troncos Normales Dos troncos Normales Resina Cortezas Tenemos aquí Piedra Vamos a poner Ahí piedra Vale Tenéis que ir A cazar He hidratado Bien Lo sé Lo sé Pero tenéis Que Tenéis que mover A gente Como voy a hacer Yo ahora Me voy a mover Mira Mira Es que está Casi todo Congelado Y si es necesario Voy a poner Una bandera Por ahí Plino Ahora sé Que nos vendría Bien un recolector Antes que Que otra cosa Entiendo yo Aquí Que hay huevos Bien Tenemos huevos Estupendo Acá hay más El frío Cada vez Bueno Menos 7 grados Ahora parece Se que ha aflojado Un poquito Ese frío Ya se ve 25 días Gente 25 días Y subiendo Otro nido Por aquí No paso Por aquí No paso Tampoco Ha habido Suerte Tampoco Aquí Si que hay Suerte Aquí Si No Habito Enano No hay Mucha suerte Por aquí Lo tenemos Bastante Explotado Y como Está por aquí El tema De banderas A ver Uff Aquí hay banderas ¿Qué podríamos Poner aquí? Una bandera De picapedrero De cazador De cazador Yo creo Que hay muchos animales Vamos a poner Una bandera De cazador De caza Construir Y vamos a aprovechar Y vamos a hacer Las cortetas Y vamos a fabricarlas Vale Ahí para hacer Diez Vale Y ahora Si Me falta Me falta Algo de Me falta Algo de Ramas Ahí está Ojo El frío Vamos a construir Esto Volvemos Para atrás Pero ya Bien Otro punto De caza Vamos bien No vamos bien Tenemos que girar Un poquito Un poquito Para este lado Vale Acá hay animales Hay piedras Ojo Gente Ojo Que no llegamos Vamos a llegar Justo No me paro Y me voy a beber agua Es que Mira la energía Ese creo Que es nuestro Cazador Nuestro leñador Que va para allí Ojo Llegamos Llegamos Justos 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 Uff Me voy a echar un rato Aprovecho Hostias Gente Pues Aguantando Aguantando Al clima Aquí De momento Vamos a ir dejándolo Por aquí Gente Creo que es un buen momento De dejarlo por aquí Vamos aguantando Y subiendo A este invierno duro Bastante jodido Lo que sí que iremos Construyendo más cositas Nos queda muchas más cosas Pero eso ya lo iremos Construyendo en el próximo capítulo Sobre todo La supervivencia del invierno Que estamos aquí Dándolo Dándolo todo Estos tienen serios problemas Vamos a ver que les pasa Antes de irnos Equilibrio horario Horas de trabajo Ansiedad laboral Equilibrio de trabajo A ver amigo No me siento a salvo En mi propio Sí Vale Vale Y tú Tengo frío Debería calentarme Me está empezando a dar hambre Cuidado con el hambre Cuidado con el hambre Vale gente Vamos a ir dejándolo por aquí Próximo capítulo Intentaremos Construir más cositas En la aldea Sobre ir al invierno Y a ver que Que cosas nos encontramos Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del vídeo Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dale a like Y si queréis compartir También Y nada gente Nos vemos pronto